Música Volvemos nuevamente con el doctor Alejandro Ramírez para hacer así un examen post electoral Muy bien Usted va a mi felicitación Gracias William Porque en el último especial que hicimos aquí le abrimos los ojos a mucha gente Así fue William Me llamaron amigos de varias partes del país y la verdad era que Colombia debería Colombia debía reaccionar en ese momento y no menospreciar las amenazas que se ceñían sobre estas justas electorales y fíjese que fueron tan fuertes contra el presidente en ese plebiscito que el presidente no tuvo la grandeza de reconocer su derrota en las elecciones Pero el presidente hablaba de un plebiscito Así fue Nosotros hablamos del plebiscito contra Gustavo Petro Escupió para arriba y le cayó en la cara Mientras él hablaba del plebiscito por el metro Y fíjese cómo se le fue en contra Porque la gente de Colombia William hay que decirlo La gente no es boba La gente no es boba Y fuera de eso están aquejados por graves problemas de inseguridad en todo el país Y la economía rota William La economía rota Entonces la gente se levantó a votar Inclusive los votantes Que habían sido seducidos por esas promesas de cambio Fuertemente acudieron a las urnas Y votaron en contra Prueba de ello La famosa carta De la periodista María Jimena Duzán Muy bien, muy bien la carta Pues todos sabemos que están ambientando otra cosa distinta Nos parece muy inquietante Por lo menos que sea María Jimena Duzán Quien impulsó a Gustavo Petro en su campaña En todo La que salga a reconocer la adicción del presidente Entonces uno dice María Jimena Duzán plantea algo en su columna Que por lo menos a mí me dejó perplejo ¿Cómo así que uno reconoce su adicción Y puede seguir gobernando? Que la constitución es clara Y que hay causales de inhabilidad al presidente Y esta es una causal Muy grave para los colombianos Hemos tenido muchas crisis institucionales William, muchas En nuestra historia Pero tener un presidente con una adicción Es muy grave para el país Eso puede generar una vacancia En los términos Que lo dijo la fiscal Vivian Morales Y yo sí creo que eso va a ser Un impedimento para que él continúe Con su gobierno Mejor dicho Se le vino el mundo encima Claro Cuando él pierde las elecciones El 29 Con los porcentajes en que fue vencido Y empecemos por Bogotá Una ciudad que votó el 49% En contra de Gustavo Petro El candidato Galán obtuvo cerca de un millón y medio de votos Cuando en la elección pasada había obtenido algo así como Millón 70 mil Recuerdo Si mal no estoy Sí O sea que subió más de 400 mil votos De una elección a otra Y el candidato de Gustavo Petro No sacó ni 600 mil Entonces Gustavo Petro pasó de contabilizar Dos millones 570 mil votos En la capital del país A contabilizar Menos de 600 mil votos Y no era menor que su candidato era Su socio Bolívar Gustavo Bolívar Quien se reconoció como candidato del gobierno En las justas electorales Entonces cuando uno tiene esa reducción drástica en la votación Significa que los ciudadanos bogotanos Donde Gustavo Petro fue alcalde Son los principales En este movimiento del cambio Este sí El verdadero cambio Y fíjese lo que pasó en Antioquia Federico Gutiérrez elige Medellín Contra Quintero Saca el 73% de la votación William Eso es para enmarcar Eso no volverá a suceder en la historia de la ciudad 73% Y adicionalmente en Cali Otra ciudad donde había un mandatario Totalmente petrista Y que lo reconoció Y que le hizo campaña a Gustavo Petro Se unieron los ciudadanos caleños A votar contra el Chontico Y todo porque había unos secretarios de despacho de Ospina Apoyándolo Entonces esta reacción masiva Lo que pasó en el Meta Meta es uno de los departamentos Yo diría más importantes hoy en día En la producción nacional Es la gran despensa del crudo de Colombia Y fíjese que eligió el Meta Lo contrario a Gustavo Petro Y más diciente todavía lo que sucedió en Santander Donde se elige el general Juvenal Díaz Mateus En contra de Rodolfo Hernández Quien se había aliado con Gustavo Petro Y a quien todos vimos abrazándose con él Después de la elección y después de la derrota No Y eligen como fórmula de alcalde de Bucaramanga Al Pastor Bertrán Un hombre de valores Yo no tengo ninguna duda Que va a ser un gobierno muy distinto Al de mandatario actual Y estoy esperando como todos los colombianos Desde ya la posesión de estos mandatarios El primero de enero del 2024 Para que empiece el gobierno desde la región Porque lo que estamos teniendo Es una vacancia de gobierno Lo que ha dicho Fico Vamos a gobernar el país desde las regiones El país se puede gobernar desde las regiones Tenemos una institucionalidad Que ha sabido resistir A lo que ha querido hacer Gustavo Petro A pesar de que él ya había cedido El control territorial a la narco guerrilla En el suroccidente del país En los departamentos del Cauca y Nariño Que él reclamó como triunfos electorales suyos Realmente son triunfos electorales de la delincuencia Porque allá hubo constreñimiento al elector Porque allá hubo violencia Y los candidatos no se pudieron presentar Por amenazas de muerte Y porque las fuerzas militares Tampoco le pudieron cumplir A las justas electorales Llevando el material electoral Y tocó consensuarlo con los mismos Narcoguerrilleros de la zona Entonces sale Gustavo Petro A reclamar el triunfo de esos departamentos Ahí no triunfó la democracia Y esa debe ser la alerta Que tengamos los colombianos Para el próximo conteo electoral Parlamentario que vamos a tener Y es que hoy las elecciones en Colombia En muchos de los territorios de nuestro país No son elecciones libres Y eso tiene que levantar todas las alertas En la organización de estados americanos Recuerde La MOE lo dijo Y lo dijo el defensor del pueblo Y iba a haber problemas en las elecciones Y el registrador dijo Serán las elecciones más transparentes De la historia del país Y ahí lo vimos corriendo detrás Pasando mesas Y postergando votaciones Para otras fechas Por las graves alteraciones Al orden público Entonces Tenemos graves riesgos Sobre las elecciones William Tenemos un sistema Que se puede manipular Y que los políticos lo saben Entonces toca Que entre todos Salgamos a votar masivamente Para poder derrotar A esas personas Que quieren manipular las elecciones Ya sea intimidando al elector O manipulando los mecanismos electorales Con la transhumancia electoral Que se vio mucho fenómeno De transhumancia electoral En el país Y que no fue corregida Por los organismos de control Estamos Mejor dicho Con una Oleada de frescura Una bocanada De frescura Tuvimos una bocanada de frescura Tenemos mandatarios Jóvenes Que ya lo venían intentando Muchos de ellos Ya con mucha experiencia En sus respectivas jurisdicciones Pero También tenemos La alarma De que El presidente Gustavo Petro Va a elegir a su fiscal Va a contribuir En la elección Del procurador Y a sí mismo Del registrador Y esto tiene que Prender las alarmas De todo Colombia Porque es una persona Con adicciones Con problemas De facultades mentales Eligiendo los cargos Más importantes De la nación Yo recuerdo Que en esta misma silla Vino expresamente De Medellín José Obdulio Gaviria Así fue Y me dijo Vengo A anunciarles Que el nuevo Gobernador De Antioquia Será Andrés Julián Rendón Y así fue Y así fue Y hay que reconocerle A José Obdulio A todo el partido Centro Democrático A los partidos De la coalición Hice una coalición Con Eugenio Prieto En el partido liberal ¿Cierto? Y los antioqueños Reaccionaron muy bien A esa postulación Y lo vieron Como una necesidad Del departamento Frente a los anuncios Que hacía El presidente Petro Durante la campaña Porque el ministro De transporte Salió a decir Que no habría plata En el presupuesto Del año 2024 Para terminar Las vías 4G Cuando Antioquia Está construyendo El proyecto De infraestructura Más importante De su historia Para acabar Con la segregación Del Urabá Estamos Terminamos El túnel del tollo Vamos a construir Los accesos Al túnel del tollo Fase 1 Y fase 2 Esa financiación Se requiere Está contratada Y el ministro De transporte Salió a decir Que no había plata En el presupuesto El próximo año Para Antioquia Entonces La necesidad Que tiene el departamento Hoy De cubrir estos faltantes Para poder darle Continuidad A las obras De infraestructura Más importantes Ese es el mensaje Que necesita Hoy el departamento Y Andrés Julián Es una persona Primero conocedora Del tema De la hacienda pública Que ha tenido Experiencia En el gobierno Que venía a ser Alcalde de Río Negro Una de las regiones Que más se ha beneficiado Con el crecimiento Industrial de Antioquia En Río Negro Están Los avances Más importantes De las ciudades De la medicina Se han pasado Los hospitales Las facultades De medicina La ciudad Ha venido creciendo Mucho Ya cerca Usted ya no se da cuenta A donde se unen Marinilla Y Río Negro Eso es lo mismo Y Guarnia al lado Entonces vemos En el oriente Antioqueño Una fortaleza Muy grande Y Andrés Julián Es un hombre Del oriente Y esperemos Que con ese mismo Crecimiento Que ha tenido El oriente Antioqueño Le responda Al departamento Y tiene los conocimientos Vamos a ver Que se posesione En enero Y que nombre Un gabinete De personas ilustres Con capacidad Que sean capaces De sacar El departamento No le quepa La menor duda Así será Un triunfo Muy importante Porque le ganó A la maquinaria De Gustavo Petro En cabeza De sus senadores Carlos Andrés Trujillo Del partido Conservador Petrista Y Julián Bedoya Que quería Hacer el puntal Para acabar Con el liberalismo Y con César Gaviria Y no pudo Se fueron con Luis Pérez Y no pudieron Y el gobernador Aníbal Pues tenía A su candidato A quien lo reemplazara En la gobernación A Luis Fernando Suárez Quien en última Ahora se alió Con Juan Diego Gómez Y no lo lograron No lograron partir La coalición Que había conformado Andrés Julián Y Eugenio Prieto Y hoy Antioquia Puede decir Que cambió Su destino En esa elección Yo Solo quiero decirle Todo lo que usted Acaba de decir Lo anticipó aquí Así fue Lo anticipamos Y me siento orgulloso Gracias Luis De haber contribuido A ello Porque con su visión Con su capacidad Le abrimos los ojos A mucha gente Así fue Reaccionó Colombia Colombia despertó A las elecciones Del 29 de octubre Se trata Obviamente De una Bocanada De aire nuevo Que estamos respirando Los colombianos Respiramos los colombianos William Me siento muy orgulloso De haber contado Con usted hoy Saber Que le hemos Dicho la verdad A la gente Esa es la misión De nosotros William Poderles ayudar A todos Con análisis Distintos Que los alerten De los peligros Que aquejan Nuestra democracia Y agradecerles A todos Haber recibido Ese mensaje Con tanta grandeza Dicho la verdad